Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Es una locura lo que está pasando en estos momentos. Barça y PSG están negociando el traspaso de Ousmane Dembélé al club de la capital francesa. Pero esto no es todo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy cercana al PSG acaba de informar que el Barcelona está a punto de cerrar el tribuque de enero del año. Es decir, el Barça está a punto de cerrar esta brutal operación que sería Ousmane Dembélé al PSG a cambio de Mauro Icardi y el lateral Bernat. Mauro Icardi vendría en calidad decidido hasta final de temporada con opción de compra no obligatoria y en este caso Bernat sí que sería un fichaje. Los dos caben perfectamente en el fair play financiero con la salida de Ousmane Dembélé al PSG. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça vamos bien. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!